¡Tigre, Buenos Aires! El título nada tiene que ver con el vals de los tiempos románticos. Como verán, la cosa comienza admirando debidamente el... ...paisaje del Delta, y continúa... ...bueno, continúa también con el paisaje. Pero volviendo al título, es necesario decir que nos referíamos... ...a los que sobre las olas amables de los riachos del Tigre, su destada aparte, se deslizan alegres y confiados. Realmente nuestra Venecia suburbana ofrece espectáculos admirables... ...de color, de plasticidad, de vigor y de capacidad... ...que exigen de los deportistas del bello y del feo sexo... ...seguridad y destreza en cantidades casi circenses.